Muy buenos días mis niños, en esta ocasión vamos a hablar sobre las partes principales de la planta. La planta tiene cinco partes principales que son raíz, tallo, ojos, flores y frutas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Partes de la planta, la raíz, es la parte de la planta que crece bajo la tierra. Tiene dos funciones, sirve de soporte a la planta y buscar alimento. Tallo, crece encima del suelo. Su función es, sujeta las hojas, transporta el agua y las sales minerales desde la raíz hasta las hojas. Hoja, sirve a la planta para respirar. Nacen en el tallo y son generalmente de color verde. Sus funciones son, respiración. Las hojas son los pulmones de la planta pues por ellas realizan su respiración. Flores, es el órgano que sirve para la reproducción de la planta. Las flores son las partes más vistosas de las plantas. La flor ha venido a ser entre nosotros como símbolo de cariño, gratitud y amistad. Fruto, es el contenido de la planta que es comestible para todos los seres vivos. Por ejemplo, naranja, limones, manzanas, etc. Muchas gracias mis niños y que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!